¡Hola, Emi! Bienvenida a Frente a Frente. Primero que nada, muchas gracias por aceptar. Le mandé mensajes hace varios días ya, pero ahí andaba viendo qué pinche día hacerlo del mes. Y pues ya, ¿no? Antes de que se acabe enero, afortunadamente, Emi aceptó. Y aquí está, es nuestra cuarta invitada del podcast. ¡Ay, me siento halagada! Pensé que había más. Gracias. No, mira, la verdad tenemos... Ha habido pura gente bien, bien cool aquí. El primer invitado fue Al Capone, el segundo invitado fue Chocas, y la última invitada fue Arojit. Y ahora, la Emi Kukas. Entonces, sí, sí, sí. La verdad... La Emi Kukardas. Mira, te explico. El nombre de Frente a Frente, eso se lo digo a todos los invitados. Obviamente es un juego de palabras. Me lo recomendó alguien del chat una vez y dije, wey, God. ¿Por qué? Porque pues claramente aquí podrán ver que el 80% de mi cabeza es la frente. Y también porque Frente a Frente, pues ya te da a entender como hablar de cosas sinceras. Y a mí me gusta platicar de chill, obviamente con los invitados, platicar un poco sobre ellos, como sobre un poco más de lo que tal vez no muestran siempre como streamers, sino un poco más sus vidas, cómo han llegado a donde están el día de hoy, cómo se sienten, etcétera. Y pues sí, trato de elegir temáticas y personas, en este caso, pues todos los streamers que han venido, platicamos con ellos de temas que conocen ellos bien y que no tienen... Como te digo, no es con una idea de cosas morbosas, en realidad es simplemente gente muy transparente que son honestos tanto con ellos como con las comunidades. Y pues aquí estamos el día de hoy. Mira, si quieres te apoyo moralmente con lo de la frente. Gracias, Emi. Eso fue hermoso. Igualita. Para eso estamos, para eso estamos. Miren, yo conocí a Emi en persona antes que ustedes, güey, y confirmo 100%. Es igual. Se parecen, de hecho somos primas, güey. Sí, somos frentonas de corazón. Así es, así es. Pues bueno, mira, a mí me gusta iniciar con la persona invitada, en este caso, pues tú contándonos un poco de cómo te adentraste al mundo de la creación de contenido, cuándo empezaste y cómo empezaste, qué fue lo que te impulsó, y pues prácticamente como qué contenido hacías, esa como la cronología de los inicios de Mi Cookies. Ya. Mira, todo empezó porque yo era muy fanática de las B-tubers. Ok. Específicamente las de Hololife. Ok. Las de Hololife son las japonesas. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, pues yo veía mucho anime en esa época y yo me volví simpática, pero sí, total. O sea, yo era B-tuber lover completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo las veía día y noche, todas mis recomendaciones eran de B-tubers, y ahí yo, Dios mío, las amo, las simpeo. Donde hubiese tenido plata, les donaba. Entonces, nada, lo que pasa es que llegó Nimu y yo vi que era la primera B-tuber, pues habla hispana. No me lo puedo creer, existe, es real. Y le fue súper bien. Entonces, claro, yo dije, no puede ser, quiero intentarlo. Ok. Entonces, pues la verdad, yo no tenía dinero para comprarme un modelo como tal. Es muy caro, ¿no? Son muy caros, son muy caros, la verdad. Y justo ahora que ahora, pues hay como más demanda, ha subido muchísimo más. Entonces, nada, el tema es que yo no tenía plata y yo dije, yo no voy a gastar ni un duro. Ok. Y pues por suerte soy artista, ¿no? Entonces, aprendí a, o sea, simplemente vi como tenía que separar todo y nada más me faltaba, era como aprender a riguear el modelo. Ok. Entonces, me vi como 50 mil tutoriales y mi primer modelo fue un fracaso. No mames. Se veía re tiecito, pero, pero nada, así fue como fui empezando. Pero entonces, literalmente tú hiciste todo. Sí. Oh my God. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste como con los primeros diseños y todo? Ah, tenía 17. Ok. O sea, es que, y, o sea, dirías, por ejemplo, ¿tú eras artista en cuanto tenías como estudios de eso o siempre fuiste como de que te gustaba dibujar y tuviste como educación? Sí, no, nunca, nunca, no, la verdad que no, nunca lo estudié porque, pues no, no, no me daba el dinero, la verdad. Entonces, lo único que me compré, pues me acuerdo que lo pedí de cumpleaños, como a los 14, una tableta gráfica. Ok. De 70 euros, me acuerdo. Entonces, con eso empecé y aprendí, pues, sola porque me tiraba como 5 horas diarias o 4 horas diarias dibujando, pues, para aprender. No, pues sí, hay gente que nace con talento y luego, pues, estamos nosotros, amigos del chat. Este, y. No. No, este, es la verdad, hay que aceptarlo, amigos. Este, ¿cómo, cómo nace el personaje? O sea, y cómo, o sea, lo de las arañas y todo eso, y cookies. Ya, mira, la verdad es que en la comunidad VTuber es muy normal que sea como un animal, ¿no? Es como algo, no sé, Mucho furro. Mucho furro, sí. Entonces, pues, yo quería ser un animal, pero, pues, no quería ser algo común. Ok. Y, pues, simplemente pillé, o sea, pensé en mis favoritos, ¿no? Entonces, mi animal favorito era la rana y la verdad es que no es tan común. Y yo dije, bueno, podría ser una rana, pero yo ya había visto como a dos VTubers que eran como ranas, entonces dije, no, no vale la pena. Ok. Quiero ser algo diferente, ¿no? Entonces, me acuerdo que había visto como a una streamer gringa, pues, que era como una amapola o algo así, no sé, era como un mosquito, o algo así era. Un mosquito, Entonces yo dije, yo dije, pues, la araña es uno de mis animales favoritos y decidí ser una araña. Entonces, fíjate lo curioso, que cuando estaba en la decisión de ser una araña o una rana, estaban clases y se me subió una araña en el brazo. No mames. Una araña pequeñita y dije, no, ya. Fue tu momento Spiderman, literal. Sí, sí, yo me sentí Spiderman, woman. Yo dije, vuelo mañana. Increíble, así nació. Oye, muy épico. Así se fue, fue como una historia, una origin story muy, muy God. Sí, sí. No, pues, oye, ok, y en qué año empezaste ya, o sea, tú hiciste el personaje ya cuando dijiste, ya, ya me gustó, ya no está tieso, empezaste a hacer streams, este, o cómo fue? No, mira, mi primer personaje lo hice en 2020, me acuerdo, porque era pandemia. Sí. Y recuerdo que lo hice, quedó horrible, pero era completamente diferente a este. Ok. ¿Por qué? Porque era como los mechones estos, que ves que son como azulitos, eran como completamente de ese color, ok, pero un poquito más verdosos, y ya el resto era como full family friendly el personaje. Ok. Porque yo al principio quería ser como más, hola chat, ¿cómo están? Gracias, tal. Sí. Sí, 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 porque era pues lo típico de una bituber. Entonces, me acuerdo que hice como tres streams, más o menos, tres, y, y, pues salió el juego de Genshin Impact. Ok. Y me vicié. Sí. No, pues sí. Me vicié y nunca más volví a tocar el tema de streams. Ah, o sea, jugabas full upstream, te viciaste upstream. Sí, sí, no, me vicié, nunca más lo toqué, porque no me daba la, era un portátil, entonces no me daba para jugarlo. Ajá. Entonces, claro, dije, bueno, ya olvido esto, porque igual me quedó horrible, ¿no? No. ¿Y cuánto, y qué pasó después? O sea, ¿ya te dejaste de viciar al Genshin o qué fue? Sí, fíjate que sí, dejé el vicio con Genshin, y como en 2021, me parece, finales, algo así, no sé, más o menos. Hasta ese momento empezaste, o sea, llevas muy poco en realidad. ¿Por qué? Sí, yo empecé hace tres años, más o menos, tres años ya, tres años, sí, en abril cumplo los tres años. Mira, yo también empecé en abril, pero de 2020, o sea, full pandemia, también con una laptop de mierda, pero pues, creo que casi a todos nos ha pasado, empezamos ahí con poco, pero igual pues tú con todo lo de VTuber, ¿no? O sea, yo no, en mi cabeza no cabe cómo funciona, o sea, yo veo como el modelo y cómo se mueve, y los ojitos, y todo, o sea, el pelo, cómo se mueve cada pelito, no entiendo, güey, me supera esa tecnología. Sí, fíjate, fíjate que yo pensaba lo mismo hasta que me tocó aprenderlo, y la verdad, no, o sea, yo entiendo por qué son tan costosos, la verdad, porque es que, fíjate que cada cosa tiene su movimiento particular, o sea, literalmente, y cada cosa tienes que hacerle sus diferentes físicas, los ojos, la boca, la nariz, los ángulos, las sombras, no sé si te fijas, por ejemplo, en el collar. Sí, 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 es verdad, wow, mucho detalle. Son muchos detalles que pues la gente a veces no tiene en cuenta, incluso cuando sube, cuando baja, pues que se ve la sombra, mira la sombra, por ejemplo, de la ropa y así. Sí, 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 como los pelitos en la ropa, sí. Entonces, son como esas cosas que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Sí. Pero sí, es un tema como complicado. Nada, mis respetos, en serio, yo admiro mucho a la gente, porque también conozco, te digo, yo conozco gente que ha mandado a hacer sus modelos VTuber y que se tardan un montón en hacérselos, pero por lo mismo, porque es tan detallado todo que si es un proceso largo. Entonces, cuando nos conocimos en persona, creo que me contaste eso de que tú lo habías hecho todo y yo decía como, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible? Y aparte dices que es viendo tutoriales, o sea, increíble, y está demasiado bien. ¿Alguna vez has hecho comisiones para alguien o solo trabajas como para ti? Sí. De hecho, hace, o sea, llevo dos meses con las comisiones cerradas por tema de, pues, vacaciones, ponele. Ok. Y como otras cosas, pero pues yo de normal suelo tener comisiones abiertas porque pues otra de mis pasiones es dibujar. De hecho, cuando yo iba a empezar a hacer directos, cuando ya empecé en forma, era focuseado al arte, era focuseado a yo dibujar, ¿sabes? Ok. Lo que pasa es que yo empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar, y un día me dijeron de jugar Minecraft y me quedó gustando. O sea, como ya jugar, pero principalmente era como todo tema de dibujo. Entonces, mis comisiones las suelo tener abiertas. De hecho, creo que en febrero las abro de vuelta. Y sí, o sea, suelo hacer modelitos. ¡Qué cool! Entonces, empezaste, o sea, como de los primeros juegos que jugaste en stream fue el Minecraft. Fue el primero, de hecho. ¿El primero? No, mentira, el primero fue el LOL. ¡Oh, no! El primero primero fue el LOL. Ok. Pero, pero con el personaje este que, pues, prácticamente fue el primero primero del todos, que quedó horrible. Ok. Pero cuando ya fue que empecé en serio, fue el Minecraft. Ok. Y en general, ¿cuáles son los juegos que más? O sea, yo lo que he visto a veces cuando me paso así como por los streams, es que juegas mucha variedad. O sea, a veces te veo jugando jueguitos que yo así en la vida había escuchado. Este, o como que no, no mucha gente juega. Entonces, digo, al final, pues, eres, o sea, si te gusta mucho jugar de todo, ¿no? No diría, mira, no diría como tal jugar, porque la verdad es que así como juegos cotidianos, así que tú digas que normalmente, no sé, de historia, o así que mucha gente juega. Campañas, ¿no? Como el, sí, como el The Last of Us, ponele, o el Detroit, o no sé, juegos así como más, o por ejemplo, Call of Duty, Warzone, todo eso no se me da, la verdad, no soy tanto de jugar, soy más de jugar como juegos cortos, ¿no? Ok, ok. Como juegos más, por eso a lo mejor me has visto jugar juegos que no conoce nadie, porque son juegos cortitos, o son juegos tontos, ¿sabes? Son juegos que a lo mejor juego un día y yo me lo acabo ese día y ya quedo a gusto, ¿sabes? Ok. No son juegos como tan largos que me puedan durar como ocho o nueve horas, porque no soy tan fanática de ellos. Ok. Yo recuerdo que llegamos a jugar Valorant, o sea, ¿cómo te sentías en Valorant? ¿O sea, ese estilo de juegos sí te gustaban? Oh, no, sí, el Valorant me vicié mucho, la verdad. Sí. Sí, 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 el Valorant le pegué mucho vicio, o sea, ahorita ya no lo juego tanto, la verdad, pero, pero sí, o sea, por ejemplo, ese tipo de juegos, cuando yo vicio un juego, pues sí me gusta, pero, por ejemplo, no lo jugaría en directo porque no mucha gente le gusta el Valorant, o sea, pues, tienes que enfocarte, o sea, tienes que ser un creador de Valorant, o mejor jugarlo muy de casual para trajarlas, si lo quieres trajardear y eres un jugador, no sé, un streamer de variedad, no, no, no sirve tanto. comprendo. Este, y ahora, a ver, la comunidad VTuber, yo, te digo, yo conozco a varios VTubers, pero nunca, o sea, yo siento que son como una comunidad aparte a veces, este, y, y yo, bueno, te quería, quería como que nos platicaras más o menos cómo es, o sea, tú, tú personalmente, siento que te llevas muy bien tanto como con VTubers, pero también, este, convives mucho con gente que, que no somos VTubers, entonces, o sea, tú notas como que las principales diferencias que hay entre los VTubers y los no VTubers, o dirías que es lo mismo, y tal vez solo a veces la gente tiene prejuicios. Sí, fíjate que yo siento que es lo mismo, a lo mejor nuestro contenido depende de la persona, ¿no? A lo mejor hay VTubers que tienden a ser como más bromas, no sé, subidas de tono y así, pero no son todas realmente, o a veces se acoplan simplemente a la situación, pero yo siento que, que las VTubers igual es un formato como tal, ¿no? O sea, simplemente es como si tú usas una cámara, usas un PNG o usas un personaje, ¿sabes? Te entiendo con los, con los VTubers que, que interpretan un personaje, ¿ya? Pero yo, yo siento que me acoplo bien a ambos lados, porque pues al final yo y mi cookies, el personaje soy yo misma, ¿sabes? Soy yo en, en la vida real. Entonces no se siente como tan disparejo a la hora de hablarme. Claro. ¿Te ha pasado? Pero realmente, ¿no? Ah, no, sigue, sigue si quieres. No, que realmente no, no siento que haya mucha diferencia entre alguien IRL y alguien VTuber. Ok, ah, pues sí, eso que iba a preguntar, porque así como dices, luego hay gente que está como el tipo de VTuber que hacen la voz más aguda, o que eso, como dices, como que es más un personaje, este, entonces no sé si te ha llegado a pasar que conoces, eh, luego ya a la persona como tal, y sientes que es muy diferente, o al final es lo mismo. Sí, no, eso sí pasa mucho, sobre todo en las que interpretan un personaje, sí es súper raro, es muy, muy raro. Normalmente me pasa lo mismo de que no me suelo juntar tanto con esas personas, porque se me hace raro, ¿no? Y también puedo entenderlo con streamers, a lo mejor IRL, que no están acostumbrados a ver a alguien interpretar a un personaje. Sí. Pero normalmente las personas con las que me junto son personas, pues que suelen hacer de ellos mismos, ¿no? Ok, sí. Pero sí, sí, sí me ha pasado, ¿no? Que hablo con alguien y de repente es otra persona, ¿no? Sí. Wow, ¿qué está pasando? Sí, qué cagado. Este, tú en tu caso, este, porque lo que a mí me sorprendió cuando empecé a conocer más el mundo VTuber, y sobre todo viendo luego, justo a las que mencionas de Hololive, o cuando ves la cantidad de apoyo que tienen las VTubers y los VTubers también, a mí siempre me sorprende porque yo no sabía como todo el impacto que tiene esa comunidad, o sea, tú ves los números que tienen y son impresionantes también hasta, no sé, por ejemplo, la Iron Mouse, como la cantidad de subs que luego llega a tener, o sea, como todo el apoyo que le dan a estos personajes o las personas VTubers, como, ¿por qué tú crees que pasa eso? O sea, porque a mí generalmente, o sea, es como que digo, oye, guau, es como, o sea, la gente que suele apoyarlos a ese nivel, es porque les gusta el dibujo, o sea, porque ya se consideran amigos del VTuber, o porque creen que están hablando con un personaje de anime, o sea, no sé cuáles son las razones, pero se me hace muy impresionante. Claro, no, sí, lo entiendo. Mira, yo siento que eso está más normalizado en la comunidad anglosajona, y la comunidad, pues, obviamente, japonesa, ¿no? A ver, yo creo que es porque, para empezar, ya lo tienen como visto como si fuese simplemente un formato, ¿no? Entonces, ya saben que hay alguien detrás. A lo mejor es la gente de Hololive, si es como, guau, es el personaje, hay mucha gente que a lo mejor es fanática por el personaje, como tal, y pues, obviamente, son diferentes comunidades, en el caso de, a lo mejor, la comunidad japonesa, es más, que se tiene que enfocar en el personaje, y a la gente le va a gustar más, ¿no? En el caso de las VTubers gringas, por lo que he notado, prefieren más como que sean ellas mismas. Sí. Pero como está más aceptado, ¿no? Y además, pues, el inglés es algo más mundial, pues, pues, es más fácil que sean apoyadas, ¿no? Pero yo siento que como tal es por su persona, no tanto porque sean una monita china. Yo creo que aquí tal vez es parecido a eso, o sea, yo, si no me equivoco, o sea, corrígeme si estoy mal, pero creo que ahorita tú podrías ser como la VTuber de habla hispana número uno, puede ser, este, en los ojitos, este, probablemente, creo, ¿no? Viendo como los últimos meses, pero igual creo que ha ido creciendo bastante, o sea, como dices también, cuando, cuando Nimo explotó en su momento, había muchísimo interés, como había mucho público que se veía que, que le estaba gustando como conocer este formato, ese otro formato, entonces, ¿tú, tú crees que va a llegar a un punto en el que tenga el mismo impacto que tiene en otro, en otras comunidades, en otros idiomas aquí? Yo siento que puede ser, o sea, sí, pero es algo muy a largo plazo y te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que en la comunidad hispana ha sido como que ha sido pequeña y ha tenido polémicas muy grandes. Sí. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que la gente fuera del mundo del VTuber, ¿no? Va a decir, wow, las VTubers son malas, porque todas las VTubers han hecho esto, y lo que hacen es esconderse detrás de un personaje, entonces, todas son malas, ¿sabes? Sí. Eso, a ver, entre tú y yo, todos sabemos que todos tienen polémicas. Sí. Streamers normales, streamers gringos, VTubers gringas, VTubers japonesas, todos tienen polémicas, porque pues igual todos somos personas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia es que como la comunidad gringa y japonesa siempre ha sido más grande, las polémicas son, o sea, no se notan tanto. Sí. Pero claro, como la comunidad hispana es pequeña, cuando hay una polémica entre VTubers, se maximiza el triple. Porque es como, wow, exacto. Entonces, claro, dicen, wow, las VTubers son malas, porque la mayoría de VTubers han hecho cosas negativas. Entonces, puede que llegue un punto en el que la gente diga, no, esto es un formato, ¿no? Pero, pues, va a ser algo como muy progresivo, cuando se den cuenta de que no todas las personas, las VTubers somos así, ¿no? Sí, es que al final es como tú dices, o sea, creo que hay streamers contados que no hayan tenido alguna polémica, este, directa o indirectamente, porque sí creo que al final cualquier humano puede cagarla alguna vez. Pero tal vez, no sé, yo tampoco entiendo por qué se hacen tan grandes luego esas polémicas, porque a mí desde hace como un dos, tres años que empecé con este, o sea, con los streams, me enteraba de polémicas de VTubers, pero yo sin saber como nada de ellos, o sea, ni qué tipo de persona era, ni qué contenido hacían, solo te enterabas, y salían cosas súper que sí, tal vez se hace luego más grande, porque como ven al personaje todo bonito, todo tierno, y ves lo que está haciendo, es como, ok, o sea, tal vez ahí choca un poquito más, como decir, no manches, o sea, cómo está bonita, bonita, están diciendo que hizo esto. Es que de hecho llama mucho la atención simplemente la palabra VTuber, ¿no? Porque normalmente la gente se piensa que es como un personaje, entonces es como, wow, la VTuber que hace un personaje a lo mejor tierno, en realidad está fingiendo cáncer, wow, ¿me entiendes? O la VTuber que estaba dando, que era súper tierna, y todos la querían, y que era muda, en realidad es hombre. Oh, shit. Entonces, claro, a la gente eso le llama la atención, porque al final es, pues llama más la atención, creo yo, ¿no? Pero pues obviamente polémicas hay en todos lados. Sí, sí, sí. Y ya como, hablando de la palabra VTuber, que sí, luego cuando no sabes qué es ir aprendiendo de este mundo, es como de que, wow, y claro, hay mucha gente que tiene prejuicios, o que lo toman como a burla, o que tienen como muchas, hacen muchas generalizaciones hacia las VTubers. En tu caso, como, no sé, ya sea en la vida fuera de los directos y la creación de contenido, o sea, la gente cercana a ti, que no es creador de contenido, como, o sea, tú les has explicado a tus amigos, familiares, o sea, que eres VTuber, y cómo funciona esto, y qué piensan ellos. Sí, la verdad, yo me siento orgullosa de ser VTuber, no tengo ningún problema en decirlo. Entonces, pues si se burlan de mí, la verdad me da igual, yo normalmente me tomo las burlas también de chiste, pues si se burlan, me río con ellos y ya está. Pero eso no me va a hacer cambiar la opinión de que me gusta ser VTuber, entonces, pues allá ellos. Pues si lo explico, no tengo problema, pues mi madre desde un principio, por ejemplo, me ha apoyado, entonces. Ah, pues sí, he visto que haces directos con ella y todo. Sí, 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 sí. Sí, obviamente cuando le dije que iba a ser como el Face Revial, fue como, sí, hazlo, yo no sé qué. Pero, pues en general me ha apoyado mucho, entonces no tengo ningún problema en decir que soy VTuber, sí. Ah, qué bueno. Y así como, creo que cada, supongo que si tú le preguntas a cada persona que es VTuber, o sea, por qué decidiste ser VTuber, sobre todo los que no muestran la cara, que creo que también eso es, se me hace muy interesante ese tema de, este, los que deciden hacerse VTubers, cada quien te digo, ¿tendrá su motivo? Te quiero preguntar como tú, tú cuando decidiste hacerlo, fue como, ah, no, pues yo como soy artista, quiero hacer mi personaje y es como más por allá, o tal vez hay algún otro tema, porque luego está la gente que lo hace por privacidad, que dicen, o sea, yo quiero estar en redes y todo y hacer contenido, pero me da, me da ese miedo del doxeo, la filtración de la información y por eso no me muestro, o sea, para ti, ¿cómo fue? Yo he conocido varios tipos de personas, una de esas son, sobre todo, que no quieren mostrar su cara, ¿no? Sobre todo, esa es como la razón que más he notado, y la otra también es que es por moda, ¿no? Pues hay un punto muy grande y es que es verdad que cuando tú eres VTuber y estás empezando y eres pues minita, es más probable que a lo mejor pues crezcas, ¿no? En un principio, no digo que a gran escala, porque la verdad es que a gran escala ya es más difícil, ¿no? O sea, es como que creces al principio un poquito, pero te estancas. Sí. Entonces, a no ser de que la hagas muy bien, pues obviamente te metas en redes sociales y pues la trabajes pues bien, en tu imagen, pues te estancas. Pero claro, mucha gente se piensa que solo por ser VTuber, pues va a crecer mucho y va a tenerlo muy fácil. Entonces, ese es otro punto que yo he visto y pues el último es porque le suele gustar el anime, ¿no? Sí. Ajá. Está bien. O sea, y ahora, bueno, es que yo es lo que he visto también que eso, yo así como te decía, no conozco tanto del mundo VTuber y pues digo, yo ya planeaba preguntar como de este tema cuando estuvieras aquí porque pues yo invité a Amy desde hace, yo creo que el primer mensaje fue hace más de una semana y cacho, entonces todavía no pasaba lo que está sucediendo en este momento en redes, que la verdad yo lo dije ayer, como yo no sé mucho del tema. Yo sé que porque me llegaron a contar que cuando, si tú eres, o sea, en tu caso, tú eres como tú hiciste tu personaje y todo, tú tienes como esa independencia, este, que luego hay otras personas que no la tienen y yo sí he visto que, que no solo de habla hispana, o sea, en general como tienen como esa regla de no poder mostrar su cara, este, porque ya es como porque un contrato les dice que no pueden mostrarse, porque si un VTuber o una VTuber muestra su cara, siempre está esa parte de tal vez pierdes a tu público, porque ellos querían ver al personaje y no querían asociar a nadie, a una persona de verdad con el personaje. Y luego creo que está en los otros casos en los que, pues, yo siento que a ti fue algo que te, o sea, no creo que te arrepientas de haber hecho el face reveal, al contrario, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿tú tenías ese miedo de que pudiera ser algo malo hacerlo? Fíjate que un poco sí, pero era más por las críticas, no tanto por mi, por mi, mi comunidad. Yo siento que mi comunidad es muy fiel, y yo siento que lo que he construido no ha sido en base a simps, la verdad. Siento que lo que he construido ha sido más una comunidad, pues, de apoyo y a lo mejor, pues, mucho bullying, ¿no? La verdad. Entonces, pues, donde yo interpretase un personaje como tal, probablemente la gente se hubiese ido. ¿Por qué? Porque la gente al ver a una persona real, eso crea un shock. Sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú eres tú mismo, pues, la gente te empieza a querer por quien tú eres, y no por lo que estás interpretando. Entonces, cuando yo hice el face reveal, mi preocupación era más que la gente dijese, no, no mames, ¿quién es esta? O se ve mal, o se ve bien, o esto, o lo otro, ¿no? No tanto que mi comunidad, pues, me fuese a dejar, ¿no? Sino más como lo que fuese a llegar después de eso, porque, pues, después de todo yo interpretaba, pues, no, no interpreto nada, sino que soy yo misma. Entonces, no cambia nada para ellos realmente. Ok. Nice. Y ahora que ya fue el face reveal y ya pasó un tiempito, ¿cómo te has sentido tú después de haberlo hecho? O sea, ¿cuál ha sido? O sea, obviamente ha llegado mucha gente. Este, no sé si tú has notado como ese cambio, o sea, ¿sientes como alguna diferencia? En tu, con tu propia comunidad, ¿sientes tal vez más presión? O al revés, o dices como nada de huevos. O sea, sí he notado que ha llegado mucha gente nueva, ¿no? Y obviamente, pues, de esa gente nueva es como, ay, en mi cookies, a lo mejor qué linda, o pues lo contrario, que es que me dicen, oh, en mi cookies la warzo, ¿no? Como comentarios muy xd, ¿no? Siempre llegan, siempre llegan, porque igual como que se hizo muy grande el tema del face reveal, entonces, pues, obviamente va a llegar gente nueva. Yo siento que la gente que se está quedando ya, pues, me va conociendo, se va acoplando más a la comunidad, ¿no? Pues, obviamente, no va a ser de un día para otro. Claro. Pero, pero, pues, tampoco me importa, es que si te soy honesta, para mí hacer el face reveal fue como una liberación, porque, pues, no sé si tú sabes la razón por la que hice el face reveal, pero, pues, mi principal razón no fue porque yo directamente dijese, ay, quiero mostrar mi cara, sino porque me estaban extorsionando, bueno, intentando extorsionar, y me estaban amenazando y todo, porque, pues, ya conocía mi cara por filtraciones, entonces, estaban ya filtrando, intentando filtrar o amenazándome con cosas familiares o más privadas, entonces, pues, decidí hacer el face reveal para quitarles como ese poder. No, sí, este, había llegado a escuchar, tío, la verdad no sabía bien como el trasfondo, este, sí se me hace como, no, pues, hay gente demasiado aburrida con sus vidas, pero una vez, o sea, al final, pues, sí, ¿no? Como fue un poco tomar la decisión de que siguieran como extorsionándote de esta manera, o tú decir, ¿sabes qué? Pues, lo voy a hacer y ya, y ya les quitas, como dices, ese poder. Al final, ¿volviste a saber de esa persona o esas personas que estaban tratando de extorsionarte? O sea, que. Se desaparecieron. Sí, a huevo. No, pues, mira, yo creo que al final, aparte yo vi el face reveal y fue algo muy original también, entonces, felicidades, porque fue gore. O sea, creo que lo hiciste de una forma original y que aparte no fue como, o sea, clickbait, o no fue de que hay un segundo y a la verga, este, o una ha sido pixeleado, no sé, fue muy original, muy creativo, y también yo siento que por eso también llamó mucho la atención de las personas, porque, porque tal vez no, no se lo esperaban, decían como, no, o sea, no creo que lo haga, y al final sí, y salió, salió muy bien. Muchas gracias, sí, no, fíjate que sí, de hecho, yo estaba muy tilteada, si te soy ahora esta, estaba súper, súper tilteada, porque yo estaba haciendo todos los anuncios para el feed reveal, y me venía, sobre todo la gente de TikTok, me venía un montón de gente de TikTok a decirme, mentira, mentira, va a ser la de, va a ser la de Nimu, va a ser tal, va a ser, nunca va a mostrar su cara, es bait, o yo no sé qué, y yo no veía las santas horas de que pues el día solamente para mostrarla, o me decían, va a ser lo mismo de siempre, o así, como, breath, ok, no, y pues ve, o sea, al final del día sí, y sobre todo TikTok, o sea, justo lo mencionas, y Dios, este, yo sé, bueno, tú subes, tienes tu cuenta ahí de TikTok que le va, que le va muy bien desde antes del face reveal, este, y siempre, siempre meto el tema, porque siento que es algo que todos los streamers han tenido que lidiar con eso, de los comentarios de mierda, ¿no? O sea, de TikTok, porque a pesar de que está, pues por un lado toda la gente que te apoya, que ve tu contenido, por alguna razón siempre es en TikTok donde está la gente como que menos tiene comprensión lectora, y que siempre como que asume lo peor que se puede asumir de alguien, este, pero yo siento que tú eres una persona que se ve que, por lo menos, si has llegado a sentirte muy mal por algún tipo de comentarios, ellos logras, como decías, como hasta te tomas a burla, de repente los comentarios, este, negativos, porque es muy difícil dedicarte a esto y tener a tanta gente consumiendo tu contenido, si dejas que te afecte lo que dicen, entonces, ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo, cómo está ese proceso de, si viste algo que es un comentario de mierda, eh, ¿cómo lo sueles tomar? Mira, depende del tipo de comentario, ¿no? O sea, cuando son tipos de comentario como de, a lo mejor mi personalidad, sí me suele tiltear, porque, pues, es algo que ya no voy a cambiar, es algo que es mío, ¿no? Si es algún comportamiento negativo, que a lo mejor, pues, lo están exagerando o algo así, o es alguna cosa que a lo mejor yo pueda cambiar, pues, digo, bueno, lo estás, te estás pasando, ¿no? Te estás pasando porque no es cierto, pero, bueno, puedo, puedo intentar cambiarlo, pues, me ayuda a lo mejor hasta, me motiva, ¿no? Digo, sí, pues, pues, lo voy a cambiar, cabrón, ¿sabes? Pero, eh, como que, normalmente cuando yo me empiezo a sentir mal por los comentarios, si te estoy honesta, es como que digo, no más, y apago TikTok, y digo, no, tengo que salir a tocar pasto, o sea, siento que es lo más importante, como salir a tocar pasto, porque hay veces que sí, yo digo, coño, me estoy sintiendo mal, fíjate que esto me pasó por el feirrevial, muchos comentarios que me decían Warzone, ¿ya? Yo soy una persona como insegura, entonces, claro, si de por sí no mostraba mi cara, imagínate después de mostrarla, fue como alto impacto, claro, empezaban con lo de Warzone, con lo de Warzone, con lo de Warzone, y yo decía, man, no he mostrado ni mi cuerpo para que estés diciendo esas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo me sentía muy mal, la verdad, me sentía súper, súper mal, y, o sea, y la verdad, eso, ahorita, me está motivando nada más como para que, voy a ir al gym, y así, yo decir, bueno, pues, cambio, ¿no? Pues, no cambio así por ellos, realmente, porque igual yo ya estaba motivada a ir al gym, pero, pues, tampoco le voy a, me voy a deprimir por ellos, ¿no? Porque, al final son comentarios de TikTok, y si te das cuenta, los comentarios de TikTok, ni siquiera forman parte muchas veces de tu comunidad, simplemente, ajá, simplemente son personas, pues, que llegan, llegan y dicen, ajá, es chistoso esto, y la gente te está criticando por esto, entonces, lo voy a repetir. Claro, porque no tienen, o sea, no tienen ni siquiera, ni siquiera saben a veces que están repitiendo, o sea, solo es eso, como querer sentir que son parte de un chiste, sin siquiera entenderlo ellos. Exacto, si no, muchas veces no lo entienden. A mí me han salido, ah, no, sigue, sigue. No, no, dime, dime, dime. Ah, no, que en general, sobre ese tipo de comentarios, y te digo, no solo hacia streamers, como en general, yo he visto luego que, este, que la gente comenta, no, pues, es que no conozco a esa persona, pero, pues, como a todos les cae mal, como que a mí también ya me cae mal, es como, wey. Sí, sí, sí. no hay, no hay como pensamiento propio en esa red social. Pues es que, mira, lo puedo entender porque al final es una red social que es muy rápida, ¿no? Sí. es literalmente 30 segundos, 20 segundos, y tú ahí ya sacas tus propias conclusiones y bye. O sea, y claro, a lo mejor para alguien que no tiene tanta, como, atención y necesita dopamina constante, es como, jaja, hago la bromita, siguiente, hago la bromita, siguiente, 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 hago la bromita, siguiente, siguiente, siguiente. Sí. Entonces, claro, a ellos les da igual, y a veces no, no se dan cuenta del daño que pueden hacerle a una persona, que es la que está detrás de, pues, de, de las redes. No, y aparte me impresiona porque si dices como, ¿qué tipo de persona? O sea, ¿cómo vas a estar tú en tu vida personal o sintiendo? ¿Qué tan mal te hace sentir contigo mismo? Para, como ir a comentar eso, que primero, mira, o sea, yo conocí a Emi en persona en los SESLAND, o sea, hace un año, este, y pues luego nos volvimos a ver en persona, hace como medio año, este, porque las dos venimos acá a Los Cabos, y creo que siempre es como el mismo, siempre decíamos el mismo comentario, como, o sea, si hay alguien a quien le podría ir hasta mejor que como le va como VTuber, si mostrara su cara, pues es Emi Cookies, porque Emi Cookies, aparte de ser como muy, muy linda persona, y es tal cual como se muestra en, en sus streams, en sus redes, así es en persona también, y les digo, o sea, yo he convivido con ella, este, muchas veces ya, pero también físicamente eres una mujer muy linda, este, entonces, la verdad, pues sí, o sea, al final eso valdría madre si, ay, las lágrimas, eso valdría madre si fueras como una hija de puta, ¿no? en persona, pero pues no, o sea, genuinamente no, este, yo me la paso muy a gusto siempre que he llegado a convivir contigo, este, y siento que de, eres alguien que sinceramente sí merece todas estas cosas bonitas, y pues digo, lamentablemente, cuando te empiece a ir mejor, este, también va a llegar como más gente a tirar cagada, afortunadamente siempre van a ser como la minoría, pero luego suelen hacer más ruido, o hay de días a días, tal vez tienes días que dices, güey, hoy no me, o sea, yo puedo leer hoy el mayor insulto a mi persona, a mi físico, lo que sea, y no me va a afectar, y otro día lees una estupidez que probablemente fue de un niño de 10 años y te afecta, ¿no? no, fíjate que eso me pasó, lo de, lo de la estupidez, me pasó cuando me filtró Conter, me pasó porque, lo fundaron, lo subieron en TikTok, y recuerdo que había muchos comentarios, o sea, en esos momentos yo era la persona más insegura del mundo, entonces, ¿qué pasa? o sea, yo, para hacer el feed review, la verdad es que me preparé mucho psicológicamente, porque dije, necesito, necesito ir a la psicóloga, necesito tratar mis inseguridades, obviamente, pues soy una persona insegura, pero ya no tanto como antes, entonces, claro, antes me decían cualquier cosa, se filtró eso, y para mí fue el fin del mundo, entonces, claro, veía los comentarios y decía, no, no sé, está gorda, o parece hombre, y yo, Dios mío, y yo me acuerdo que vi el comentario de parece hombre, y yo, no, no, y me deprimí re duro, me acuerdo que lloré, yo dije, no puede ser, parece hombre, entonces, claro, luego, o sea, por ejemplo, ahorita lo analizo, digo, coño, ¿cómo me voy a poner triste por un comentario que me dice que parezco hombre? ¿sabes? Cuando solo se me ve la mitad de la cara. Claro, aparte fue menos de un segundo, yo creo, y fue como, o sea, salía como una cuarta parte de tu cara de lado, o sea, sí fue una, una, qué lamentable situación, mira, si te hace sentir mejor, yo una vez lo doxé a él también por accidente, y luego él se doxé a propósito, muy bien, muy bien, eso ha pasado, esa, esa, justo quería preguntarte eso también, o sea, ¿cómo, cómo era antes? O sea, digo, supongo que ya fue un peso que se te quita de encima en todos los sentidos, desde eso que mencionas que había alguien extorsionándote, y también en general, ¿no? porque, o sea, cada vez que era como, a mí me pasó que cuando fue eso del doxé, te oyó como estaba en mi teléfono, no podía borrar el bot, entonces yo le tuve que hablar a mi editor, y se tardó como 10 minutos en contestarme que había borrado el bot, entonces sí dije como, puta madre, o sea, entiendo que esos 10 minutos son demasiado, en el, cuando pues tú no querías mostrar nada, ¿no? este, sí fue una mierda, ojalá se pudiera borrar el bot desde el teléfono, qué mamada Twitch, pero bueno, en general, no sé si llegaron a pasar más situaciones así, ya sea con otros streamers, que accidentalmente en un IRL doxéaban algún VTuber o algo, pero también eso, o sea, ¿cómo es, cómo es lidiar, o sea, psicológicamente, literalmente tú con la psicóloga le decías como, es que pasó esto, o sea, mostraron mi cara, o sea, como. Sí, sí, no, sí, 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 ella me tuvo que decir como varias, hubo una, como, un ejercicio que a mí me ayudó mucho, o sea, es literalmente muy tonto, ¿vale? Es muy tonto, es un ejercicio súper tonto, pero cada vez que me siento como mal o algo, pues, lo recuerdo, es como que, imagínate que eres como un planeta, ¿no? Y tienes como planetas que te rodean, ¿ya? Entonces, 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 pues, obviamente, tienes que tener más cerca las personas que siempre están ahí para ti, las personas que van a estar ahí contigo, y las personas, pues, que te conocen, y demás, como que vas separando por líneas, ok, ya a quienes son más lejanos, a quienes no conoces, y a quienes directamente, pues, no te importan nada, entonces, hay muchas veces que personas que no te importan, literal, que no, ni siquiera te conocen, opinan de ti, y te afecta, te afecta, quieras o no, pues, te afecta. Entonces, claro, me hacía la analogía de que, por ejemplo, tú eres la conductora de un bus, ¿vale? Ok. Y tú vas a tu casa, ¿vale? Tú sabes dónde es tu casa, entonces vas desde, no sé, el centro hasta tu casa, y tú te sabes tu ruta, y pues tú dejas subir a gente, gente que no conoces, gente que conoces, ¿no? Y mientras tú vas en el camino, pues la gente te dice, no, es por aquí, y tú dices, no, no, yo sé que es por aquí, ¿sabes? Sí. Y te dicen varios más, no, no, es por aquí, y tú no, yo me sé el camino hasta mi casa, y es como esa analogía de, si tú sabes, sí, es muy bonita, si tú sabes quién eres, y tú sabes hasta dónde, o sea, lo que eres, lo que te está pasando, y dónde vas a llegar, si lo sabes con seguridad, hazte caso a ti mismo, ¿no? No le hagas tanto caso a las otras personas, y ahí viene la analogía de los planetas, si tienes dudas, hazle caso a las personas que están más cerca de ti, no a las personas que están más lejos de ti, y eso a mí me ayuda un montón, o sea, la recuerdo cada vez que, que tengo como ese sentimiento, porque obviamente el sentimiento no se va a quitar, pero pues ayuda bastante. No, sí, sí, este, siento que es una, es muy buena analogía, y creo que es algo que cualquier persona en general en su vida puede aplicar, porque nadie, o sea, todos tenemos que lidiar con críticas de gente que en realidad no debería importarnos, creo que sí, así como mencionabas, hay ciertas cosas que a veces hasta puede ser constructivo, y hasta tú dices, oye, no lo había pensado, pero esta persona tiene un punto, pero ya cuando llega al grado de que se ve que es con una mala intención, ahí sí, creo que lo ideal es simplemente ignorarlo, y sabes que hay mucha más gente que va a estar apoyándote. Claro, por ejemplo, una de las críticas que yo más tomé, por ejemplo, para el Face Revial, que ya fueron críticas culeras, porque la verdad eran personas que me decían, no, es que mi Cookies va a ser lo mismo de siempre, y en mi Cookies, eso me tilteó muchísimo, la verdad, o en mi Cookies seguro va a prender directo en su casa, y no va a ser nada, y listo, como todos los Face Revial, si te soy honesta, la verdad es que al principio iba a ser así, te lo juro, al final ayudó, ayudó muchísimo, porque yo me tilteé, y dije, sabes qué, tienen razón, me voy a vendar de un puto avión, y dije, y me iba a tirar de parapente, y claro, no encontré el parapente, dije, digo parapente, de paracaídas, y no encontré paracaídas a tiempo, y dije, sabes qué, me tiré de parapente, y me tiré de parapente, yo estaba cagada, era la primera vez que me tiré de parapente, primera vez, y no sé si lo haría él, la verdad, pero qué buenas views, está muy padre, la verdad, yo pensé que le iba a pasar peor, estaba cagada por el móvil, porque yo estaba temblando, ah, claro, sí, tenés el teléfono en la mano, claro, yo tenía el teléfono en la mano, pero yo dije, me da igual, o sea, tienen razón, es verdad que iba a ser algo típico, pues voy a cambiar la cosa, y voy a demostrarles que no es lo que ellos dicen, ¿me entiendes? O sea, como ese tipo de comentarios, me los suelo tomar como para mejorar, o para decir, ahora lo hago, sí, te motivan de que, sí, me motiva, exacto, me motiva mucho, la verdad, entonces, dentro de lo que cabe, pues no lo agradezco, pero vale, está bien, ¿no? Está bien, no me molesta lo que... lo tomaste de la mejor forma, o sea, hiciste lo mejor que pudiste con eso. Lo que realmente me duele, o lo que realmente como que me tiltea, son cosas que yo no puedo cambiar, o cosas que ya son, pues, es parte de mi personalidad, ¿no? Que es como, oh, y mi cookies, por ejemplo, su voz, no, y mi cookies tiene voz de hombre, yo no sé qué, es como, bueno, ¿pero qué hago? La cambio, me pongo un modulador, hermano, no sé, ¿sabes? O lo que daña a mi cookies es sus chistes, bueno, pues, no me mires, no sé, ¿sabes? Claro, entonces, es como ese tipo de cosas. Ok, y, no, eso, pues, es que sí, supongo que todos tenemos ese tipo de, de como anécdotas que sí te va a afectar, porque a mí también me pasa tipo con, con cosas que yo sé que, o sea, no es como tal un defecto al final del día, porque cada quien tiene su personalidad, y ahí tal vez sí ciertas cositas que dices, ok, esto sí podría, sí lo veo como algo que yo, yo misma quiero mejorar de, de mí como persona, y entonces lo tomo como eso, pero hay otras cosas que dices, güey, pues no, el chile, o sea, yo soy así, me gusta ser así, y obviamente no vas a caerle bien a todo mundo, hasta creo que sería hasta peligroso, como, si hay alguien que le cae bien a todo el mundo, o sea, eso es hasta raro ya, porque dices, o sea, yo creo que estás, muy doble cara, claro, estás dejando algo, estás ocultando ya sea algo de ti, o está, o sea, o no te estás mostrando tal como eres, porque es imposible caerle bien a, a todos, o sea, obviamente puedes mejorar ciertas cosas, este, dirigirte a cierto público que tú quieres, pero pues ya, si ser como una persona 100% perfecta, pues en realidad ya no serías persona. Ajá, completamente sí, opino lo mismo. Y ahora como ya fuera de, o sea, aparte de la comunidad, este, ¿cómo es tu relación? Porque yo veo que tienes varios amigos, este, entonces también supongo que eso puede ser un gran apoyo, este, emocional, moral, cuando pasan algunas cosas culeras, o en general como, ¿cómo vives tú tener amistades del medio? Porque siempre es un tema, es un tema complejo eso, porque luego es difícil saber quiénes sí puedes considerar amigos, este, quiénes son más compañeros, pero pues tú como, ¿cómo llevas eso? Pues yo tengo muchos amigos, la verdad, pero si te soy honesta, a mí me han pasado como muchas cagaditas, entre amistades, que obviamente, yo soy, la verdad tengo corazón de pollo, entonces yo los hablo, y yo digo, ah, bueno, ya, está bien, quedamos bien, y ya, listo, chao. Yo, a mí no me gustan los problemas, me gusta hablarlos, y si ha pasado alguna cagada, pues quedamos bien, así sea, bien, y ya está, sin pedos, no me gusta estar con rencores con nadie, ¿ya? Sí. Pero, pues justamente por pasar a lo mejor malas situaciones, ¿no? he aprendido a no depender de las amistades de streamers. Sí. ¿A qué me refiero? Antes, mi vida era muy stream, amigos streamers. Sí. Amigos streamers, amó los streamers, quiero estar con ellos, hablar con ellos, y jugar con ellos, y estar casi todo el tiempo con ellos, si tengo algún problema, si lo comento a streamers, 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 streamers. Porque claro, al final es, pues nuestra vida forma, Sí, es 24-7 estar ahí. prácticamente. Pero, la verdad, he descubierto que a mí me sana mucho tocar pasto, la verdad. Entonces, ¿qué significa eso? Tener gente fuera del medio. Sí. Y yo decir, ¿sabes qué? Necesito salir, necesito desconectar, comerme algo, tomarme un café, y hablar con personas que no tengan nada que ver con el medio, y eso también te ahorra muchos problemas, porque muchas veces a lo mejor tienes, no sé, no tiene que ser una pelea fuerte, sino a lo mejor una tontería de que me robó la kill, me destruyó la casa en Minecraft, y estoy tilteado con, ajá, estoy tilteado con esta persona, te lo comento a ti, y luego se lo cuenta la otra persona, y hay como ese roce que a lo mejor, es una, eso, ella es una tontería, ¿me entiendes? Entonces, luego se habla, se soluciona, pero es una tontería que a lo mejor se lo puedo contar a un amigo que no tiene nada que ver con el medio, y se queda ahí, ¿sabes? Es hasta, a mí me gusta eso porque, digo, yo, yo también luego, no sé, yo entiendo que es difícil luego, como mantener todas estas amistades, cuando tal vez ni siquiera entienden a qué te dedicas, y sí es chistoso porque a mí lo que me ha pasado cuando, cuando llego a convivir con gente amiga mía que no es del medio, o sea, yo, yo como que no quiero sacar el tema, no quiero hablar de, de, de mí y eso, pero esa gente es curiosa, ¿sabes? es porque ellos ven, como te ven en redes sociales y no entienden ni madres y pues quieren saber, entonces, a mí me pasa que, que digo, oye, yo creo que si les hablo de esto, no van a entender o no, o sea, se van a hartar, pero ellos mismos preguntan, como de que, ay, no, pero a ver, cuéntame, este, cómo, cómo, qué es esto, a qué te dedicas y cómo le haces, y pues sí, sí es como que te da, es despejarte a un nivel muy cabrón porque te das cuenta, como de que, guau, o sea, la vida no es solo esto, o sea, como hay mucho más y para estas personas es, esto es otro mundo, o sea, son como dos vidas y tratar de balancear eso es difícil, a mí se me ha pasado que digo, puta madre, ojalá dedicarle más tiempo a estas amistades que afortunadamente, pues siguen ahí, este, y como que te quieren y todo, a pesar de que tal vez no puedes convivir tanto con ellos y que estás más tiempo en Discord o jugando o en stream, pero sí es algo, creo que es necesario, o sea, así como dices lo de tocar pasto, los que no lo hacen, no sé cómo pueden a veces, o sea, no, yo creo que los que, te lo digo porque yo fui una persona que no lo hacía, empiezan a tener muchos problemas mentales, pero, pero mal, o sea, de que se estresan, están pensando siempre en el trabajo, o si no estás pensando siempre en el trabajo, estás pensando en lo del medio, o estás viendo notificaciones, o estás viendo qué está pasando, o estás viendo qué tienes que hacer, y aprovechas, y mientras tanto hablas con tus amigos streamers, pero luego vas y trabajas, y es todo el tiempo así, porque a mí me pasaba eso, pues muy constantemente, yo me obligué, la verdad, me obligué a hacerme un horario, tipo, me tocó hacerme un horario. Sí he visto eso, que pones como tu horario semanal, y es como una imagen, este, yo nunca he podido hacer eso, o sea, la neta no sé, cuál es tu, dame un consejo, güey, no, no, la verdad, no, 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 con el horario de streams, no, no, no te lo, no te puedo dar consejo, porque la verdad es que a veces me lo salto mucho, o sea, yo sé que tengo que cumplir mis horitas, ¿no? Yo digo, bueno, yo tengo que, yo tengo que este día cumplir las horas, pero hay veces que sí me lo siento más tarde, o así, ¿no? Pero sobre todo es como otras cosas fuera del stream, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy metida, me gusta ir al gym, y pues siempre intento ir al gym, y si no, ahorita estoy metida en clases de canto, me quiero meter en clases de baile, como quiero meterme en diferentes cosas para mantener mi mente despejada, cuando, o sea, obligarme a mantener la mente despejada, ¿entiendes? Sí, 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 y eso me ha ayudado muchísimo, o sea, pero muchísimo, y eso también lo recomendó mucho la psicóloga. Nada, 100%, o sea, yo creo que, siempre lo digo, como yo fui a terapia mucho tiempo, luego lo dejé, pero tengo que retomarlo, solo no he encontrado el momento de mandarle mensajes, pero creo que en general, como cualquier persona que se dedica a esto, y que le pasan cosas así, debería, este, 100% ir a terapia, y tener como otros pasatiempos, porque, digo, no creo que sea el caso de todos, pero a mí sí me ha tocado, como que hay gente que sé que no tienen amigos, como que ya no tienen amistades fuera de este mundo, de streamers, y de influencers, este, y viendo lo pesado que puede llegar a ser esto, o sea, sí, yo creo que ha de ser un sufrimiento, como saber que no tienes a nadie, como fuera de esto, y sobre todo porque hay gente que, que tiene como esa visión muy cabrona de, todos son tu competencia, hasta tus amigos, o sea, yo conozco personas que, que a sus propios amigos no, que no pueden sentirse orgullosos de los logros de sus amigos streamers, porque lo ven así. ¿Sabes lo que pasa? Sí te quieren y te apoyan hasta que te ven mejor que ellos. Sí, exacto. Es literalmente, es literalmente eso, ya te ven mejor que ellos, y ya empiezan a sentir que es una competencia. Exacto. Sí, y es muy triste, porque ahí es cuando dices, puta, o sea, ¿cómo funciona la amistad? O sea, ¿qué es una amistad? ¿Sabes? Si no puedes, como tú también, como quieres, si te va bien en algo, pues quieres compartirlo, compartir tus logros, pero tampoco quieres que la otra persona lo tome, como que estás restregándole algo en la cara, y creo que ahí te das cuenta. O sea, yo conozco gente que es súper, o sea, gente muy linda que te va de huevos, este, y te felicita, no te va bien, y también están ahí para ti, ¿no? Y entonces siento que, afortunadamente sí existe mucha gente buena, este, y puedes tener muchos amigos, pero así como mencionas, al final tener también gente que no es del medio, y que te conoce desde antes, o sea, que sabe quién eres, desde antes de que tuvieras números, o lo que sea, es 100% necesario para estar bien. aunque fíjate, fíjate que me pasó algo, algo muy diferente, porque yo perdí todas mis amistades, porque yo me mudé para Colombia, y yo aquí, fue cuando mi vida se tornó a stream, y a trabajo, ¿cuándo te mudaste tú? Yo me mudé hace dos años ya. Ah, ok, ya te dedicabas a esto. Ajá, sí, como que justo había tenido mis mil de media, y me mudé, ok, para Colombia. Entonces, me mudé, y yo no tenía ningún amigo, porque no salía de casa, y me la tiraba todo el día, y mis únicas amistades eran en internet, y streamers, y ya no tenía nada más allá. Y lo que te digo, me acuerdo que conocí una persona, casualmente, yo soy muy sociable, la verdad, yo soy mucho de, eh, hola, ¿qué onda? ¿cómo estás? Y empiezo a tirar conversación, y intento, entonces, claro, hubo una persona que empezó a hablar conmigo, y empezamos, y de ahí me le pegué como chicle, y empecé a conocer como círculo social, y luego empecé como a agrandar el círculo social, ¿no? Entonces, como que me pasó lo contrario, porque no los conocía de nada, y me tocó como obligarme a tener más amistades fuera del medio, pero, lo que te digo, o sea, igual, muy sanador. No, pues qué chingón también que lograste hacer eso, porque creo que entre más creces, y ya cuando te dedicas a esto, poder conocer gente, y hacer amigos fuera del medio, es todavía más difícil. O sea, la gente que es cercana a mí fuera del medio, pues son amigos que yo tengo desde secundaria, o prepa, o sea, de hace muchos años, pero, pero así que conozca recientemente, es muy difícil conocer personas que, que no, que no están en este, en este mundo ya, ¿sabes? Sí. Cuando no sales de tu casa, sobre todo, está cabrón. Sí, es que, es que sobre todo es cuando no sales de casa, ¿no? Y es como, cuando más se complica la cosa. Sí. Porque al final, la gente como hace amistades, pues en la universidad, en el trabajo, en fiestas, pero si tú estás en tu casa, la única forma de conseguir amistades, es online. Sí. Entonces, tú te empiezas a refugiar en, pues en, en, no sé, en tu PC, en tu móvil, en lo que sea, te empiezas a refugiar en todos tus amigos online, pero también es importante tener en cuenta, de que el ser humano es sociable, y necesita tacto, necesita un abrazo, necesita, necesita un consuelo, un hombro para llorar, ¿no? No solo, no solo a lo mejor el apoyo que te pueden dar en internet, que sí es bueno, y la verdad, te puede ayudar, porque sí ayuda mucho el, el apoyo, pues en internet también. Sí. Pero no, no hay nada como el, el abrazo, ¿no? Sí, sí, no. O sea, es algo, como dices, al final, creo que todos los humanos, o sea, no, no puedes sobrevivir como ser humano, sin, sin ese contacto físico, o sabes simplemente que hay alguien cerca de ti, este, te, te, te puedes, te puedes salvar eso también, pero como dices también la parte de, en internet, o sea, yo lo he mencionado muchas veces, no sé que, si estás de acuerdo, pero a mí me, me ha pasado mucho que, si a veces estoy mal como mentalmente, emocionalmente, lo que sea, algo que me ayuda, que yo pensaría que sería al revés, es streamear, o sea, como poder convivir con, con mi comunidad, porque yo hasta les decía a los cabrones, como, no mame, no sé, la neta, estoy pasando por un mal momento en mi vida, ¿no? Hace un año, por ejemplo, este, y streamear como que me ayudaba a despejarme, y hasta me sentía feliz estando ahí, y luego era como apagar el stream y otra vez estaba en la mierda, ¿no? Pero, pero me, me gustaba, o sea, porque sentía como, sientes esa, o sea, sea, aunque son mensajes en el chat, este, no puedes ver a la cara, la gente se siente así, ajá. Sí, te entiendo perfectamente, me pasa lo mismo, y muchas veces porque el streamer tiene que prender, y, o sea, a lo mejor no va a estar al 100% bien, pero sí mostrarse bien, porque nadie va a querer ver a alguien así. No, pues, nadie, nadie va a querer ver a alguien así, pues, quieras o no, entonces muchas veces el streamer también te motiva y te, te obliga a estar como un poco más animado. Sí. Entonces te acompaña la gente, y el obligarte a estar más animado también ayuda mucho psicológicamente. Sí. Entonces, claro, se vuelve como muy, claro, tú cortas directo, y esa dopamina que te está dando a lo mejor ver los mensajes, y ver a, o sea, y estar tú ahí contento, se te acaba de la nada, porque es como que apagas, y dices, uy, la realidad. Sí, todo gris. Entonces regreso. Pero igual, te entiendo, porque a mí también me gusta mucho prender cuando me siento triste, porque igual, o sea, la gente no, no sabe, pero la gente que te apoya es un gran pilar para nosotros los streamers como de ánimo. No, así para mí es lo más, o sea, siempre digo eso porque te digo, tú podrías pensar que el streamer obviamente sí, está chingón poder vivir de esto, y creo que todos somos conscientes de lo afortunados que somos al tener ya sea un poco de suerte para crecer, hay otros que tienen diferentes estrategias, o cada quien puede definir su manera, la manera ideal para crecer en esto como guste, pero yo creo que lo más bonito de poder dedicarte a esto, aparte de saber que es algo que no mames, mucha gente querría poder hacerlo, es crear tu comunidad, o sea, formar esa comunidad, ver que entre ellos se hacen compitas, y lo menciono mucho porque siempre se me hace impresionante, como, no sé si a ti te ha pasado eso, como tienes, no sé, a tus moderadores, o a tus propios suscriptores, y que ves que ya tienes como tus chistes locales con ellos, y que tienen, dices eso, ¿no? Sí, de que hasta se hacen bullying entre todos ustedes, pero al final es algo, pues ya es como de compitas. Sí, no, se siente, se siente súper bonito, la verdad, se siente súper, súper bonito, no sé, a mí me gusta mucho, pues la verdad, como ya tengo a la gente que más leo de mi comunidad, y así, obviamente, pues todos forman parte, pero siempre hay como gente mucho más activa, entonces como que les tienes cariño, es como que siempre estás pendiente a lo mejor, no sé, por ejemplo en Twitter y así, pero en general, pues los, sí, les agarras mucho cariño. Sí, y para este año, ¿tú cómo eres en cuanto a el contenido que tú haces? O sea, dices como que voy a, este año quiero llevar a cabo estos proyectos, este, aparte de mis streams semanales, o sea, eres como de tener ideas de, ay, me gustaría poder hacer esto, eres más de chill, porque, porque hay gente que te digo, no, no es nada, algo que sea bueno o malo, al final siempre hay como tipos de streamers, ¿no? Están los streamers que hacen su contenido, y que son full gamers o full just chatters, lo que sea, están los que son como Ibai, que full eventos, este, que pues mis respetos, ¿no? Pero, ¿se te ha antojado a ti también como ir por, por ese lado en algún momento? Mira, la verdad es que yo nunca he sido una persona con iniciativa de liderazgo, o sea, yo sí tengo mis metas y mis cosas, pero pues mías, o sea, que solo depende de mí, porque me, me estresa mucho depender de otras personas, me estresa mucho pedir a gente, pues invitar a gente a mis cosas, porque pues la verdad como que tengo un traumita de que siento que nadie me va a aceptar, entonces como, no, entonces pues sí tengo mis cosas, ¿no? Pues yo decir, pues sí quiero evolucionar, o quiero hacer otras cosas, o quiero sacar merch, o cosas así, ¿no? Por ejemplo, o sacar un nuevo modelo, pues cosas relacionadas a mí plenamente que yo puedo hacer y lo puedo lograr sola. Sí. Pero como tal un evento o algo más grande, la verdad por ahora no me llama tanto la atención por lo mismo, porque no, no me siento buena líder, la verdad. Pues mira, o sea, te digo, al final del día sí es algo, creo que, o sea, hasta Ibai obviamente es el caso más cabrón de todo eso, pero sí, tú te puedes dar cuenta a pesar de que le salen bien todos esos eventos y que puede con todo porque tiene todo un equipo detrás, o sea, se ve que sufre un montón como de todo el estrés y que no puede mostrarlo como al público, pero en privado se sabe que, pues quieras o no, o sea, pues no eres, o sea, no es omnipotente, omnisciente, o sea, no puede como hacerlo todo y no estar estresado. Y luego tú como streamer te estresas y no prendes como a la hora que prometiste prender. Ahora imagínate como hacer un evento masivo a la ver. Claro, no, 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 si te, no, la verdad no sería capaz. O bueno, tal vez, mira, si a mí me, si yo tengo un equipo de trabajo que me dice, mira, haz esto, esto, esto y esto, ah, dale, yo doy la imagen, hago esto, esto y esto y esto y aporto lo mío, pero pues hacerlo yo sola, buscar las personas, decirle que se unan, que hagan esto, que hagan, no, no, yo entro en pánico, la verdad, o sea, si me dicen, no, haz esto, yo, va, va, yo ya sé qué tengo que hacer, pero si no, como, sí, como que me da un poquito de ansiedad, entonces la verdad prefiero ir como más a mi bola y no depender como tanto de los streamers, no, 100%, voy creciendo, ajá, eso, eso se me hace muy cool de ti, porque te digo, hay gente que como que, que te digo, no es que esté mal, pero sí yo, creo que hasta lo mencioné ayer en stream, que hay gente que parece como que hasta les da un poco de miedo hacer contenido por su cuenta, este, porque tal vez no confían en su propio valor como streamers, o porque dicen, híjole, es que si no estoy, eh, haciendo stream con este grupo de personas o con esta persona, tal vez no les gusta, este, y yo creo que también por eso es como de admirar, ¿no? La gente que, como que sí tú puedes colaborar, este, jugar con tus amigos, lo que sea, porque a veces hasta decir colaborar suena muy cagado cuando es jugar con amigos, muchas veces. No, sí, jugar con amigos, entonces como, bueno, estamos jugando con amigos, al final es algo positivo porque a la gente le gusta vernos jugar juntos, pero pues también aprender a valorarte, o sea, y que tú eres una persona, si empezaste solito y has crecido, también es porque tienes algo, ¿no? O sea, y la gente disfruta de verte a ti sola, este, y también disfrutan de verte con amigos, pero sí creo que, o sea, yo, yo siento que eso está chingón porque tú haces eso, tú puedes jugar sola y no dependes de nadie, este, si no puedes juntar gente o que no te invitan a algo o lo que sea, es como, wey, no importa, pero luego hay gente que parece como que sí les importa eso. Sí, es que dependen, dependen, hay mucha gente que depende mucho de eventos o de colaboraciones porque igual han crecido por eso, ¿no? O sea, la gente que no depende plenamente de esas cosas son personas pues que ya han formado su comunidad de antes y cómo se forma la comunidad de antes pues en otras redes sociales porque nunca vas a crear una comunidad por ti mismo por Twitch. Es muy difícil a no ser de que pues tengas otras comunidades que te respalden, pero eso ya es con colaboraciones. Exacto. Igual es la forma más común y más sencilla de crecer en Twitch. Es la más sencilla para crecer exponencialmente, definitivamente. Exacto, es la más sencilla, pero yo siento que a veces es mejor ir despacito y con buena letra y pues seguro de que estás haciendo las cosas bien antes de que, porque al igual que te puede, te puede hacer crecer exponencialmente, te puede hacer caer exponencialmente. Sí. Entonces, a veces es mejor crear tu propia comunidad y que vaya creciendo progresivamente a que crezca de golpe. Sí, sí, sí. Hay gente que le gusta crecer con funas, dice. También eso a mí me sorprende porque dices como, híjole, como a qué costo, ¿sabes? Porque sí, probablemente hay mucha gente que suena su nombre siempre que hay alguna polémica más que por algún logro laboral o personal, ¿no? Y sí, y se ve que hay gente a la que le gusta, o sea, a mí me ha tocado ver personas que yo digo, oye, es que yo creo que esta persona ya sabe que si dice esto, lo van a empezar a citar todo mundo, lo van a hacer diez videos, pero parece que le gusta, pero a mí me, o sea, yo no entiendo, yo no entiendo por qué, este, o sea, no es algo, cuando, cuando te, cuando te, te meten en alguna polémica o se saca algo de contexto y así, o sea, creo que, pues nos han pasado cosas así, ¿no? este, a nosotras, o sea, yo digo, yo no, yo nunca disfruto de eso, este, no creo que tú tampoco hayas disfrutado en su momento, porque sabes tú, dentro de ti dices como, puta madre, no fue tan así, pero pues la gente no se va a quedar con eso. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que la gente que es polémica no es tan polémica porque le gusten las polémicas, sino porque son personas que les gusta mucho decir su opinión, y decirte opinión muchas veces es algo polémico. Claro, sobre todo los que son basados. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que prefieren dar su voz y decir su opinión a pesar de que la gente, pues vaya a caerle de bardo, sí, a, a, a pues, a pues quedarse callados, ¿no? Sí. Entonces ahí ya depende pues la persona que tú seas, yo por ejemplo soy una persona que le da pánico entrar en polémicas, pero incluso antes de, de ser streamer, yo siempre he sido muy, muy calladita en cuanto a problemas personales. Claro, cero, cero conflicto. sí, no me, no soy conflictiva, de hecho, pues cuando tengo algún problema así serio, me gusta hablarlo, lo hablo bien, quedamos bien, chao. Sí. Y a lo mejor no me vuelvo a hablar contigo, pero yo quedo sana, ahí por ese lado, ¿no? Porque me siento mal estando mal con alguien, entonces me quedo en buenos términos y yo ya quedo a gustísimo. Sí. Entonces claro, cuando tú eres una persona que a lo mejor dices, no, es que yo pienso esto y no estoy de acuerdo contigo porque tal, ¿sabes? Pues a lo mejor ya depende de qué tan a lo mejor impulsivo o qué tanto quieras decir tu opinión, ¿no? Sí, yo creo que, y sobre todo porque como decíamos lo de, lo de Tik Tok en, por ejemplo, que son cosas de 20 segundos, tal vez lo que le pasa a varios streamers es que dan una opinión muy extensa, pero pues saben que solo van a haber 20 segundos las personas. A mí ha pasado eso que yo, yo llegué a tener como ese prejuicio a veces, este, hasta que no me pasó a mí como que aprendí que no puedes solo quedarte con, con 10, 20 segundos. Y me había pasado porque yo llegué a tener como una opinión un poco manchada de ciertas personas y decir como, no, es que ya viste lo que dijo esta persona, güey, y es un clip de 30 segundos y, y luego te lo hacen a ti también y dices como, no, o sea, al final del día tienes que también tú, pues, ser consciente de eso. Al final creo que también es muy maduro y muy inteligente, por eso simplemente decir es que si ya sé cómo va a ser, mejor para qué meterte en algo, ¿no? O sea, si que no es de tu incumbencia, no tiene nada que ver contigo, te van a embarrar. O sea, al final hay gente que ya no puede opinar de nada porque ya les están tirando, mierda, ¿no? A pesar de que ni saben qué van a decir, pero porque ya tienen como esa imagen de ellos. Esa imagen, claro, claro. Sí, 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 no pienso lo mismo. De hecho, a mí también me pasaba lo mismo en TikTok, de que yo veía algo y yo decía, ¿qué? Sí. ¿No? ¿Qué dijo esto? Dios mío, ¿qué le pasa? ¿No? Y luego, no sé, luego conoces a la persona o luego ves otras cosas y tú dices, oye, pues, a lo mejor no es tan así, ¿no? Sí. Y luego te pasa a ti y es como, eh, pero, claro, entonces, claro, a lo mejor las personas que están fuera del medio no lo van a entender tanto y pues comprensible porque igual nosotras no lo entendíamos hasta que lo vivimos, ¿no? Exacto. Eh, pero, pero también es importante en la vida ser alguien empático, ¿no? Entonces, como, eh, no decir cosas que no te gustaría que te dijesen. Sí. Sí, yo nunca entenderé la gente que literalmente tira, tira hate, este, pero pues, existen muchos porque al final del día es algo anónimo en internet, entonces, claro, es aprender a lidiar con eso y tal vez sí aprender como a, a tener un poco más de empatía, como dices, con otras personas, aunque, aunque no te caigan bien o no sean tus amigos, pero, pero sí tener esa empatía. ¿Una? Sí. Este, y te iba, te iba a preguntar para este año que, este, bueno, que apenas inició porque estamos a finales de enero, eh, tu plan ahorita, que es lo que yo he estado viendo, es que, o sea, tienes tus streams con, pues, con tu avatar, o sea, con tu, con Amy VTuber, y de repente streamas también con cámara y así, o sea, esa, esa decisión como la tomaste de, ok, voy a hacer el face reveal y lo que sea, pero voy a, o sea, un día voy a prender cámara y tal vez luego una semana entera no la pongo y de repente la pongo sin avisar, o sea, ¿cómo fue eso? Mira, eh, la verdad es que yo tenía pensado solo poner cámara, o bueno, poner, eh, que me viese en la cara en algún evento, en algo muy puntual, ¿no? Ok. Y seguir siendo VTuber, lo que pasa es que el face reveal, la verdad, le gustó a muchísima gente. Muchísima, muchísima. Entonces, claro, yo no me esperaba ese impacto, yo la verdad me esperaba, si te soy honesta, que llegase a mi comunidad, que llegase a un par de más, y ya, chao, ahí quedaba y moría, ¿no? Sí. Yo no esperaba, pues, que llegase como, no sé, tuviese tanto impacto. un montón. Ajá, entonces, como tuvo tanto impacto, pues, vi que a la gente le gustaba más, pues, no le gustaba más, sino que también le gustaba verme con Cam. Obviamente, los nuevos esperan verme con Cam, y la gente de mi comunidad, pues, está acostumbrada al VTuber. A mí, pues, me gusta ser VTuber, ¿no? Entonces, no me gustaría cambiarlo de un día para otro, y tampoco me gustaría cambiar como de contenido de un día para otro, por mi comunidad de antes, o sea, me gusta respetar eso. Entonces, claro, decidí como prender los fines de semana, a lo mejor cuando ya estuviese arreglada y me sintiese bien conmigo misma, o cuando yo dijese, ah, bueno, mira, hoy estaría chido. Hoy sí me bañé. Exacto. Hoy sí me bañé y no quiero estar en calzones con la VTuber, ¿no? Sí. Es más que nada así, ¿no? Como para también la gente que le gustaría verme con Cam, pues, me pueda ver. Ok. Y la gente que es de mi comunidad, pues, me ve también, pues, cuando quiera, ¿no? Ah, pues, God. Y en general, tú, o sea, ¿cómo lo toma, cómo toman esto los propios VTubers? O sea, como VTubers que tal vez, te digo, no sé, no sé cuál es la creencia que tienen la mayoría, o sea, no sé si la mayoría dice, no, pues, cuando algún VTuber muestra su cara está de huevos o felicidades, o lo ven como algo más tabú, o como hay gente que nunca lo quiere hacer, o sea, ¿cómo, o sea, no sé si lo ven como algo que daña a los VTubers, o les vale madre a los demás? Yo siento que a la gente que le tiene tanto tabú a lo de mostrar la cara, son o fans muy, muy como de, ay, el personaje, el personaje, el personaje, o, o si no son así, son personas que, a lo mejor están como muy enfocadas en ser un personaje, ¿no? Pero realmente como que yo siento que, sobre todo los japoneses no lo han aceptado, no lo han asimilado, pero la comunidad anglosajona y la hispana, pues ya como que lo ve más normal, ¿no? Dice, bueno, pues es que, es lo que te digo, si no interpretas un personaje como tal, no se va a ver raro. Pues sí, en eso, sí, supongo que estoy de acuerdo, este, porque sí creo que, no sé, tal vez también porque no conozco mucho en esas otras comunidades y otros idiomas, pero, en general de VTubers, o sea, yo, yo siempre dije como, oye, pero si un VTuber muestra su cara, pues, ¿cuál sería el problema, ¿sabes? O sea, al final, pues ya mostraron su cara, ya está, pero sí he visto luego que hay gente, por ejemplo, tú no sé si ubicas a Corpse, que como tal no era un VTuber, pero sí, o sea, no mostraba su cara, pero como que a todo el mundo le gustaba su voz, este, él les habla de la comunidad anglosajona, pero si había mucha gente que decía, no, es que no se muestra porque seguramente el güey no, o sea, no le gusta cómo se ve él mismo físicamente, y como por su voz, que es una voz sexy, o como quieras, que le gusta a todas, si el güey se muestra, probablemente pierda todo, o sea, ¿tú qué opinas de esa mentalidad que tiene la gente, de que seguramente no muestra su cara, porque es feo, o es fea, y va a perder todos sus seguidores, si se muestra? A ver, a ver, es lo que te digo, yo creo que si es un personaje, así como lo que te digo, no sé, una mona china tierna, que sea, ay, chicos, muchas gracias, tal, yo no sé qué, ay, pues a lo mejor lo que esperan, ajá, lo que esperan es una chica bonita, pues tampoco nos vamos a mentir, ¿no? Entonces a lo mejor ven a alguien que no tiene nada que ver con el estereotipo que tienen en la mente, dicen, oye, me han mentido, ¿no? Entonces a lo mejor en el caso de Corpse puede pasar por lo mismo, porque, ay, vos de papucho, ser un papucho o tal, ¿sabes? Entonces a lo mejor, no digo que todos, porque la verdad es que Corpse tiene una comunidad grande, ¿no? Entonces hay mucha gente que lo verá por quién es, y no por, por a lo mejor que lo simpeen, pero pues el hecho de que te simpeen puede afectarte en tu contra porque esperan algo de ti. No, pues sí. Y hablando, no de simpeo en general, pero algo que también a mí se me hace muy interesante, es la comunidad como de los seguidores de VTubers, bueno, sí creo que no generalizar, porque yo no conozco tantos, pero la mayoría como que tienen el personaje de Minita, o sea, bonita, también, pues no sé, están muy chishonas, ¿no? Digamos, este, y cuando les hacen dibujitos, pues también luego hacen unos que tú dices como, ay, este, y ponen como el meme del pepo, o sea, con los ojos así, de cabello, este, eso a mí se me hace muy, muy cagado porque obviamente tú te das cuenta de que, pues a las VTubers no es como que, o sea, ella, o sea, tú misma sabes como que tu personaje es así, entonces no es como que lo ves como algo ofensivo, igual siento que eso es, se me hace muy interesante porque yo veo los dibujos que les hacen y digo como, oye, está, les quedó, les quedó muy bien, al final del día hay demasiado talento como en la comunidad, tanto como los propios VTubers que son muy talentosos, pero también los artistas que, que son como seguidores que les hacen unos dibujos pasados de verdad, que tú dices como, wow, o sea, esto es talento puro, pero a la vez te digo, yo, a mí me da risa porque yo sé que tal vez a una streamer que muestra su cara, pues no le gustaría que le hicieran un dibujo así como en, en poca ropa o lo que sea, ¿no? Pero pues cuando eres el personaje, este, como que hay esa diferencia, ¿no? Que dices como, ay, pero es mi personaje y pues gracias y hasta, es como un halago, ¿no? me pasa, me pasa, me pasa. De hecho, ese es un contraste curioso porque la verdad es que cuando me hacen fanarts así súper grotesco con mi avatar, yo digo, ah, bueno, está bien, X, ¿sabes? Al final es mi avatar y la verdad es que a mí también me gusta ver dibujos y así, entonces digo, bueno, está bien, no pasa nada. Lo que pasa es que sí, es verdad que si me lo hacen a mi, yo oye reles y es como, what the fuck? Es raro. Sí, es raro, es raro, es raro, es como, hey, yo, espérate, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces sí, es entendible, pero claro, igual creo que por el tema de ser un personaje como tal, a la gente pues tampoco le da tanta importancia y pues no sé, es como que al personaje, o sea, la persona que está interpretando al personaje, ¿no? Pues tampoco le importa. sí, es lo que yo he visto en general, este, que se me hace hasta, no sé, yo digo que está chistoso porque es algo como, Teo, es una persona que sí es muy talentosa, entonces quieras o no, es como algo de mucha calidad, entonces está chingón que te hagan eso, este, porque sabes que, pues es tu personaje, ¿no? O sea, es algo, es un regalo para ti, y sí vi eso, como que siempre es algo que agradecen bien cabrón todas las VTubers, y se me hizo bonito, o sea, como que hasta suena chistoso decir como, qué bonito que te hagan un dibujo como así en ropa interior de tu personaje, pero sí, supongo que es como, es algo lindo, porque es el personaje, claro, o sea, no, es como ella y RL, pero sí es algo chistoso. Sí, es como si tú te haces, es como si te hacen fanarts de tu, de tu personaje de Minecraft. Claro, la skin. La skin, de tu skin de Minecraft, ¿ya? Y te la hacen con, no sé, ropas así un poquito, ajá. La mía no me la imagino, porque es un cerdo, pero. Bueno, es un chanchito, pero imagínate la que la hacen de furra, ¿no? Yo qué sé, y tú dices, jaja, qué chistosa, y le das like, ¿no? Qué linda. Está cagado. Y yo tengo un tema. Sí, eso sí, no me imagino como explicándoselo a tal vez a alguien que no sepa de este mundo, pero a mí me gusta ver esos fanarts, porque digo como, oye, mucho talento, what the fuck, este, también, no sé, como que se ven atraídos hacia esa comunidad como de los VTubers, porque sí vio eso, luego ves como otro tipo de comunidades de influencers o de streamers, y no les hacen esos dibujos, y a los VTubers les hacen uno así obras de arte, güey. Sí, la verdad es que sí, pero yo siento, eso me siento muy identificada por lo mismo, porque yo soy artista, y era muy fan de VTubers, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que normalmente los artistas que tienen como muy buen arte en el sentido de tirando al anime son porque suelen ser fans del anime. Sí. Entonces, claro, ver una monita china, no tienes tanto tabú, ¿no? Como una persona común. Sí. Porque, no digo que directamente vayan porque es una monita china, porque no, sino que es verdad que una persona normal, una persona que ve streamers comunes, que son con cam, no tiende tanto a darle una oportunidad a una que es una monita china, porque dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck? Entonces, claro, a lo mejor los artistas que ven anime dicen, ah, bueno, le puedo dar la oportunidad, ven qué tal, les gusta o no les gusta, y ya ahí deciden qué hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y ahorita hablando del anime, ¿cuáles son tus anime favoritos? ¡Oh! A ver, mi anime favorito, mi top uno es Violet Evergarden. Ok, uy, nunca lo terminé, voy a terminarlo. Es precioso, es precioso, ese anime me ha hecho llorar tanto. Ya. me gusta mucho Dorohedoro. Ok, ese no lo conozco yo. Es, es, la verdad no está conocido, Naruto me gusta muchísimo. Sí. Binlan Saga también es uno de mis animes top. A ver, además te digo uno más para hacer ahí como el 5. Un top 5, sí, sí, sí. Sí, un top 5. Full Metal Alchimist. Ok. Esta. ¿Y tú, o sea, a qué edad empezaste a ver anime, o sea, fue algo también como desde más chica o ya hasta que eras? No, 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 yo lo veo desde hace muchísimo. Muchísimo. Creo que, creo que ya llevo nueve años. ¡Ah, la madre! Sí, yo no. ¿Y también les manga o full anime? No, mira que no soy tanto de manga, o sea, he leído mangas, la verdad, he leído mangas, pero, pero no veo tantos, o sea, sí los he leído, pero soy más de anime, soy más de anime. Anime o manguas. ¿Manguas? Fíjate que no, los manguas son como mangas, pero en coreano, son los de Corea. Ah, ok. Entonces, normalmente los de Corea se leen de forma diferente y están en color. Entonces me gusta porque estaban a color. Sí. Sí, literal. Increíble. Hoy descubrí algo nuevo, yo no sabía eso. Sí, sí, sí. No, pues sí, qué bonito, este, al final, sí, supongo que tiene mucho sentido. Yo, yo sinceramente, te digo, yo todas las VTubers que he conocido, este, y con las que llevo a interactuar me han caído de huevos, y me da mucha risa luego conocer a las que sí son más como personaje, o que, o que como que sí fingen la voz, pero luego ves que, o sea, no sé, también son muy tiernas, y luego platicas con ellas y ves que son súper buen pedo, y dices, ah, no mames, o sea, sí, creo que definitivamente es más de nicho, pero, pero al final hay, o sea, ha crecido mucho, como en nivel de audiencia también, y también de VTubers, cada vez más gente quiere ser VTuber, porque yo creo que ven ese lado positivo de, güey, o sea, si tal vez eres alguien que le da pena mostrarse, o que simplemente te gusta esa parte de tener un personaje, este, puedes aprovecharlo, y hay mucha gente que te va a querer ver, pero como mencionas, o sea, se va a notar si lo hace solo con la intención como de crecer, se nota, se nota, se nota, se nota. Y, bueno, esto, te digo, no, yo no, yo no sé mucho de este tema, igual, también yo sé que estás un poco más, tú eres externa a esto, este, pero, porque tú supongo que al tener esa fortuna de haber hecho todo tú y ser Amy Cookies independiente, no, tú nunca tuviste una agencia como tal que manejara, o sea, tu personaje, o sea, tu nombre eres tú, tú, tú eres 100% dueña de toda tu marca. Y con esta situación, o sea, supongo que tú estás en el lado de full apoyo a todas las VTubers, ¿no? No, claro, pues al final son mis amigas, fíjate que Ovo Azul me aportaba el hecho de llevarme los canales de, pues de YouTube, ¿no? Ok. Porque ellos me llevaban ese canal y la verdad, pues nada que decirles, conmigo han trabajado bien. Ok. Pero pues obviamente, pues mis amigas formaban parte de esa agencia y pues tuvieron malos tratos, ¿no? Ok. Bueno, supuestamente. Sí, es claro. Entonces, pues obviamente voy a apoyar a mis amigas por ese lado, ¿no? Ok. Y como consejo, entonces, o sea, yo la verdad vuelvo a lo mismo, este, creo que si es algo que poco a poco, pues la gente va a ir entendiendo el tema y es como esperar a que, a que ellas hablen bien y que si va a terminar siendo algo ya más serio, hasta legal, pues hay ciertas cosas que no se pueden decir, este, y también para que no afectar como nada lo que ellas, este, están ahí viendo. A mí sí me sorprendió, porque sí dije como, oye, pero si tú, tú empiezas, o sea, yo lo que le hablaba con unos compañeros era, yo supongo que cuando se te acerca una agencia, este, tal vez a ti también, pues te, te va a pasar eso cuando empezaste a crecer, o sea, esas agencias, pues supongo que te lo venden de una forma muy idealista, o sea, tal vez te muestra como todo lo bueno y dices, oye, es que 100% vale la pena, ¿no? Porque tú dirías, ahorita dicen, oye, es que, ¿por qué firmarías un contrato así? Y es como, wey, es que obviamente no es que sean tontas, o sea, al final del día hubo una estrategia que aplicaron para como convencer a todas estas personas de que era todo bueno, porque si no, pues ¿quién aceptaría? Claro, claro. Y pues en general, no sé, sí. Es que fíjate que todas las agencias VTubers tienen eso mismo, o sea, pero eso es algo común. ¿Qué pasa? Que como son personajes y no es una persona como tal, pueden vender el personaje. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas firmaban los derechos del personaje, o sea, literalmente, los derechos eran de la empresa, Sí. Completamente. Entonces, complicado reclamar algo que no es tuyo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No, así está cabrón. Entonces, ¿qué es lo de complicado acá? Pues que ellos tampoco pueden controlar de que la gente las vaya a conocer por ellas, porque al final ellas interpretaron un personaje y todos los siguieron fue por ellas. Sí. Entonces, eso no lo van a poder controlar ellos, ¿sabes? Sí, lo único que pueden controlar es la imagen que, pues, era de ellos desde un principio. Entonces, yo creo que en general más bien es tal vez es un negocio que, o sea, yo no sé si trataron como de copiar como lo hacen en otros países y tal vez no salió, o sea, no sé si ha pasado un caso similar en Japón o en Estados Unidos, porque te digo, no sé, tipo las de Hall o la IBSO, o las que luego están, o sea, en YouTube tienen, hay unas que son enormes, o sea, en cuanto a números, no sé si alguna vez ha habido como alguna controversia de ese estilo con ellas, porque no sé si sea desde un inicio como, al final como dices, o sea, sí tú estás vendiendo el personaje como tal, pero si se lo das a esta persona y esta persona va como a darle vida, al final, pues claro, o sea, si ya no es esa persona, si de por sí cuando ves una, no sé, una caricatura, y tienen como a la persona que le pone la voz a un personaje y luego cambias a esa persona, o sea, si eso ya te genera eso, ajá, imagínate ahora con alguien que es streamer y que literalmente es ella misma, con una, o sea, una imagen, un personaje, lo que quieras, pero le da la personalidad, o sea, le da todo, o sea, al final ya es esa persona, quieras o no. Mira, es que casi todas las agencias son así, literal, entonces ese problema va a seguir pasando por mucho tiempo, porque a lo mejor alguien incumple un contrato, a lo mejor alguien hace algo que no debería, a lo mejor hay, no sé, en este caso todas decidieron irse, ¿no? Pero pues te sacan y pierdes todo, pero la verdad es que hay un punto muy grande y es que las agencias lo que hacen es darte como visibilidad, o sea, tú entras a una agencia para asegurarte un futuro, ¿ya? O sea, si no entras a una agencia es porque, pues tú sabes que puedes solo. Claro. ¿Ya? O tienes, no sé, siento, en tu caso, tú decías como yo no tenía dinero para mandar a ser un modelo VTuber, o sea, entonces yo vi mil tutoriales y aparte ya soy artista, entonces luego está la gente que tal vez no son artistas, este, tampoco tienen mucho dinero y pues encuentran esta alternativa que dicen, ah, pues de aquí soy. Exacto, exacto, entonces claro, a lo mejor hay gente que no tiene tanto poder económico, a lo mejor hay gente que no, eh, no sabe cómo crecer, o a lo mejor hay gente que ve la oportunidad de que ya es una agencia, pues, según estable, entonces deciden entrar, y pues, eh, lo más probable es que te vaya bien porque a todas les iba bien. Sí. Pero pues, a lo mejor asumes las consecuencias que son otras. No, sí, está, es una situación complicada porque, este, al final, pues, sí, o sea, no eran, nunca fueron dueñas, este, ellas, entonces no, qué tanto puedes alegar ahí, ¿sabes? O sea, qué tanto puedes como reclamar, pero a la vez está la otra parte de, o sea, ellas le dieron, o sea, el personaje son ellas, ya. Claro, o sea, sí, sí, es una situación muy complicada. tú en general viendo esto y como en tu caso que tú llegas a trabajar con agencias, pero nunca como tal, así no, no, no les pertenecía a tu personaje ni nada, o sea, tú, ah, VTubers, como que, que si llega un VTuber y te pregunta como en tu opinión, eh, tú le recomendarías a, a los VTubers, eh, sí métete a una agencia o, o sea, te va a costar más, güey, pero hazlos tú solo, o sea, o solo así como, es que depende de lo que quiera la persona, la verdad, o sea, si la persona quiere crecer rápido, pues, ajá, pues métete, pero a largo plazo es más probable que te haga daño, realmente yo la única que recomiendo es Hololife y a medias, ¿me entiendes? porque pues igual tiene sus restricciones completas, sí, eh, pero pues tú decides si firmas con el diablo, ¿no? Sí, supongo que es, es que sí parece eso, ¿sabes? Porque obviamente es muy tentador escuchar eso de, oye, es que te aseguran crecimiento, y yo he visto esas como, también las, no sé si es Hololife también, porque te digo, yo no he visto las de otros países, pero yo he visto los números que manejan y que dicen, no, pues va a debutar, ¿no? Como esta modelo VTuber, o sea, esta VTuber es nueva y va a salir tal día, su primer directo, su primera publicación, y tiene así como 60 mil viewers mínimo, ¿no? Y dices como, a la madre, o sea, como que allá hay tanto mercado y hasta parece, me recuerda como a los idols, este, a los de K-pop. no, literal, o sea, si tú te metes a Hololife, tienes la vida asegurada, o sea, te lo, te lo aseguran. ¿Por qué? Porque 100% te va a ir bien en internet, 100%, ahora, pues el tema es que tú, aceptes los términos y condiciones, es probable que al ser una empresa tan grande, a lo mejor se lleven un porcentaje alto, o a lo mejor te exijan más, o te exijan otras cosas, al final tú decides, ¿no? Tú decides si quieres pasar por eso o no. Sí, aparte está en esa, o sea, yo no sé qué tan cierto sea, porque supongo que también varía de cada agencia, pero que a veces hasta, como no puedes colaborar con cualquiera, o tienes que pedir permiso si quieres, este, hacer algún tipo de collab. tienen blacklist y así. Veo. No, sí está, suena, suena muy, suena muy cabrón, pero pues lo mismo, es como dices, ¿no? Como ahora sí que, depende de qué es lo que buscas tú, y si quieres como, de alguna forma es un camino fácil, la parte de, tal vez vas a crecer más rápido, o lo tienes asegurado, eh, pero tiene esa, esa parte de, o sea, la contra es esa, ¿no? Al final es como cualquier empleo así. Ajá, es que literal, es literalmente un empleo, o sea, tú decides si trabajar ahí o no. Entonces, claro, imagínate, tú como a lo mejor imaginas, ¿no? Que en este caso es la empresa. Sí. También puedo entender que decidan, no, tú no vas a colaborar con esta persona, porque imagínate, han tenido a lo mejor un problema, o lo han investigado, y saben que tiene rayes, entonces la empresa no quiere que, pues tú, tú tengas eso, igual que a lo mejor si te contacta Coca-Cola, y tú, y te dice, no quiero ver nada de Pepsi, ¿sabes? Es lo mismo. No, sí, de hecho, eso es en cualquier agencia, este, en general, cuando tienes una agencia y eres streamer, pues pasa eso, ¿no? Como obviamente, si tú llegas a colaborar con una marca, no va a llegar a la competencia, o si quieres colaborar con tal marca, pero en tu fondo siempre está la competencia, pues no mames. Pero sí, supongo que es, sí, se me hace muy interesante eso, porque, pues tú, por más que tienes al personaje, así como lo dices, tú eres tú, o sea, tú no, o sea, eres IRL tal cual eres en stream, con la cámara o con el VTuber, pero las que sí son ya el personaje, sí, sí ha de estar cabrón, porque quieras o no, streamear, por más que estés streameando siendo un personaje, no es algo editado, entonces, lleva a un punto que si streameas 8, 8 horas, aunque estés haciendo de un personaje, pues van a empezar a salir como tus rasgos, o sea, tu, tu personalidad poco a poco, entonces supongo que ese es el problema, que, que ya eres tú en parte, este, aunque estés haciendo una voz más aguda, o no, o sea, no, sí, o sea, no, llega un punto, o sea, literalmente todas las de Wosu ya eran ellas, porque pues igual, tanto tiempo streameando, llega un punto en el que ya sale tu, tu ser real, o sea, obviamente el primer mes, ay, sí, que no sé qué, o, ay, o sí, ahora soy la momi, no, yo qué sé, algo así, pero pues cuando ya, ya llevas un tiempo, pues obviamente, sobre todo con, no sé, chupis o cosas así, va saliendo, no, es que literal, imposible, imposible, como finges ya después, cuando estás todo ahí borracho, o jugando algún jueguillo, cuando estás todo tilteado, ahí se ve, claro, claro, no, entonces pues nada que hacerle, pues ese es un problema de agencias, porque siempre va a pasar eso, la agencia lo que quiere es tener el poder del personaje, ¿no? Entonces contrata gente, pero cuando se sale la persona, pues también es feo públicamente, porque es como, hey, ¿cómo le vas a quitar el personaje? Pues ya es esa persona, ¿no? Sí, 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 y en general si pasa ese caso, o sea, imagínate que, no por este caso en específico, pero supongo que ya ha llegado a pasar, que pues alguien dice, yo ya no, ya no quiero estar en la agencia, o sea, yo me quiero apartar de esto, o sea, esa gente que luego hace como otro, otro VTuber, o sea, tienes que como cambiar toda tu imagen tú, o sea, si tú quieres seguir dedicándote a lo mismo, tienes que empezar de cero, o puedes seguir, o sea, ¿qué pasa? ¿cuáles los pasos a seguir? O sea, no, pues te toca empezar de cero, pero igual la gente, pues si te quiere, te va a buscar, o te va a encontrar, ¿me entiendes? Y van a decir, oh, wow, esta es esta persona, y ya, ¿sabes? Y empiezan a, a lo mejor, no, y además, si esa persona creció, a lo mejor, obviamente no va a crecer tan rápido, ¿no? Pero pues creció, será por algo, porque tiene algo ahí, entonces podrá volver a crecer sola perfectamente. Igual sí me imagino que ha de ser muy pesado como sentir que, sí, no eras dueño tú, pero sin ti eso, esas cuentas no hubieran llegado a lo que eran, entonces sí ha de ser un poco, porque es como que te dicen, oye, pues van a borrar tu cuenta, o sea, tú sigues existiendo y puedes volver a hacerla, pero vas a perder todo, o sea, sí entiendo como que ha de ser. es como empezar de cero, así, tiltea, Está complicado, pero pues bueno. Sobre todo cuando es tu trabajo, ¿no? Sí. O es como que te dicen, eh, reinicia, o tampoco, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No, pues sí, entiendo, es un tema muy complejo, este, y no veo cómo podría funcionar a la perfección, porque al final del día sí ya es complicado desde el concepto del negocio, pero pues bueno, este, de los mejores deseos de los mejores deseos y espero que, espero que, que no, o sea, que terminen, este, satisfechas con las decisiones que se tomen, o sea, todas ellas, porque la neta sí son, son personas muy lindas, todas las que he tenido la fortuna yo de conocer, y pues son tus amigas también, entonces, ojalá puedan, como, llegar a lo más, al acuerdo, si se podría decir así, con, con la agencia, y que no terminen, o sea, como, diciendo, puta, que Emma la decisión tome, o sea, espero que, que salga lo mejor posible eso, pero pues sí, eso es algo, es algo muy complejo, no mames, o bueno, Amy Cookies, muchas gracias por toda la información, hoy aprendí muchas cosas sobre, sobre ti, sobre las VTubers, y sobre el Mangua, este, gracias también a, a tu comunidad, por, pues por echarse el podcast, y también tal vez aprendieron algo, tal vez ya sabían todo, tal vez si dijeron como, ay mira, eso no lo sabía de la Amy Cookies, este, y pues en general también por, por toda la, o sea, sabes mucho de este mundo obviamente, eres muy talentosa, y, y lo repito, o sea, la neta, pues que chingón, como te está yendo, este, ojalá te siga yendo así de huevos, este, y que lo sigas disfrutando mucho, tanto tú como tu comunidad, los que son nuevos, este, los que, los que ya llevan tiempo ahí apoyándote, pues supongo que están muy orgullosos también, este, igual, pues cuando quieras darle algún jueguito, así todo pedorro, este, ah, sí, dale, dale, de una, de una, a huevo, que ya no se te vaya la luz, ojalá, ay, maldita sea, y puedo pedirte un último favor, antes de partir, podemos ver a la de mi cookies pelona otra vez, hombre, claro, ah, bueno, no, 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 pero te endulces sueños, sí, mi nueva fantasía, excelente, que hagan un, quiero, quiero un fanart de eso, o sea, esa, eso, por favor, alguien haga un dibujo de eso, pero con esa, es una expresión y pelona, güey, así, sí, mira, yo, es que yo ni siquiera tengo que quitarme el pelo, literalmente ya estoy así, así es, tú puedes hacer eso, yo, yo sí puedo hacer, o bueno, M, pero tienes predeterminado, sí, y más con la luz, imagínate que brilla, hace que brille más todavía, no, o bueno, muchas gracias, Emi, pásatela muy bonito en el resto de tu día, stream, etcétera, este, y gracias a todos, este, a toda tu comunidad, espero que lo hayan disfrutado, ahí va a estar en YouTube, este, también ahí al final subí el póster, le quedó bonito al artista, este, creo que lo, ahorita lo miro, sí, lo subí cuando, cuando prendí stream, porque no sabía si lo iban a tener, y me dijeron, no, sí, aquí está, entonces ahí lo tuiteé, pero mira, te voy a enseñar cómo te dibujó, a ver, porque quedó, quedó, ah, espera, puta madre, ahí está, ay, quedó re lindo, me gustó mucho, me gustó, le quedó chida, porque sí, híjole, a ver si sí elige el modelo correcto, pero sí, le quedó goto, sí, sí, bien, bien, muchas gracias, en serio, me gustó mucho el podcast, te cueme, igual, que bueno, igual, aprendí mucho, y gracias por ser honesta, este, y por ser tan chingona, muchos éxitos, igualmente, reina, nos vemos, sayonara, sayonara, nos vemos, chau, chau,